¿Qué onda amigos? Aquí Petavo120 y pues vamos a continuar lo que es la partida de Shadow of the Tomb Raider El día de... bueno, el episodio pasado, pues... Pues tuvimos que luchar, nos encontramos otra vez con el jaguar, el otro jaguar que nos quedó Nos atrapó solo a nosotros, mientras intentábamos cruzar hacia el otro lado de como al parecer una puerta o una barrera o algo así Pues nos atrapó, tuvimos que luchar contra él y bueno, pudimos vencerlo Y después de eso, como que... Lara cayó en un sueño profundo Donde pues recordaba su infancia, nos... como que nos contaban algo de la infancia de Lara Algo... pues la historia de su mamá, su papá Y... pues ahí fue... justo... como que en las memorias de Lara El momento, ¿no? Cuando... Ahí está, diciéndolo, ¿no? Cuando su padre... pues escuchó un disparo en la... como en el... en la oficina, ¿no? de su padre Y... pues llegamos y lo encontramos pues sin vida Y... pues al parecer con lo que dice Jonah... pues como que pasa seguido, ¿no? Tuvo ese sueño de nuevo Y... pues aquí para allá Pero vamos a ver si... aquí no me he saltado nada o algo Pues ya hay cosas... más plantas, pájaros... creo que hay más piel Pues vamos a agarrar todo lo que podamos Pues ya vimos que... las plantas medicinales son muy necesarias Y... pues continuamos Seguimos a Jonah Ahí está, por aquí hay más plantas Allá arriba, ahí... Allá, ya está lleno, aquí Aquí hay plumas, voy a ver si puedo subir por aquí ¿Qué es? Hay por aquí Por aquí no había venido, según yo A ver... más plantas medicinales Mmm... tela Lleno La liana Voy a ver si puedo agarrar esas plumas Que no creo, ¿verdad? Si le desparo, sí Ahí está Ahí está, plumas Y... yo creo que ya vamos con Jonah A ver qué dice Por aquí ya no hay nada A ver, vamos Venga, Jonah, ayúdame Ahora pasa tú primero No vaya siendo ¿Qué tal tu brazo? Un poco tieso, pero bien ¿Qué tal tu espalda? Bien Bien Ah, y también El día... el episodio pasado conseguimos este... Como este vestuario Ahí se ve un poquito Y esas botas Ahí... no se ven Pero bueno Como que nos dan un poco de habilidades A ver, por aquí Mato y despelleja animales A ver, ahí hay algo Bueno, aquí hay un objeto, ¿no? Sí Una cámara de video A ver Una X700 de 1980 Sam tenía una y yo estaba súper celosa Es justo lo que querías encontrar en una expedición Que busca una civilización o un monumento perdidos Esto demuestra que han venido otras personas aquí más o menos recientemente Aunque la modernidad se burle de ellas Hay leyendas que siguen inspirando a la gente La lente está rota Es como si hubiese recibido el impacto de algún tipo de proyectil Una cámara aquí Ah, no elijo Bien Ahí está Creo que esta es la zona Sí Sí, esta es la zona Ahí está Más pieles Por ahí podemos subir A ver, por aquí viene uno Parece así Solo recorrecto un poco de pieles Muerto Un poquito de pieles y nos vamos No sé cuánto sea lo máximo que puedo llevar Pero Ahí están dos más Hay otro Y con que si ya se hemos hecho daño este Este nuevo arco Oh, esto es una zona diferente Ah, no Ah, sí es cierto El cofre ¿Ese cofre dónde estaba? No lo había visto, ¿no? A ver Bueno, no puedo pasar No lo puedo agarrar Creo que la maté Le anímite A ver Vamos a ver Esto del cofre ¿Por dónde es? ¿Por acá abajo? Oh, sí Pero ¿Cómo puedo llegar ahí? A ver Ahí hay algo para cruzar Aquí está esta cosa A ver Vamos a cruzar A ver si podemos bajar De alguna manera El cofre creo que está por ahí Ahí podemos ir Pero No sé si solo brincando O O cómo No, brincando no creo Ah Es por ahí Hay que correr A ver Oh, no sé si tenga que correr Bueno, sí voy a intentarlo Vamos Ay, no me deja Oh, bien, bien ¿Y ahora? Por acá Ahí está Creo que aquí está el cofre Por aquí Aquí hay hongos Hay orito Y el cofre Cofre del tesoro Ah, pero necesitaba la gansú Es cierto Pues no voy a agarrarlo Y un diario Última carta de Fawcett Mi querida Nina Una vez más Mis intentos por escribir Se complican Sin embargo Todos esos mosquitos Abejas y bichos De los que ya te he hablado Así como todos los horrores diminutos Que no hacen más que picar Resultan insignificantes Tras haber tenido que enfrentarme A una criatura Con garras y colmillos Luché con valentía Pero la suerte No estuvo de mi parte Prefiero ahorrarte Los detalles por compasión Y no por egoísmo He tratado mis heridas Con Aquilea Y están estables Pero siento la infección En la sangre Si estás leyendo esto Supongo que ya sabes Que no logré sobrevivir Le he ordenado a Jack Que no siga adelante Perdimos al joven Rimmel Hace unas semanas Este lugar, Nina No está hecho para el hombre Y no te arrebataré un hijo Como ya te he arrebatado un marido Estoy cansado Jack duerme junto al fuego Y estoy seguro de que cuando despierte Ya habré sucumbido al sueño eterno Te quiero, Nina Buenas noches Percy Ok Pues sí, sí fue su última carta Al parecer Y de aquí ¿Cómo puedo ir hacia allá? Ok, pues supongo que ahí me voy a morir De seguro, ¿no? A ver, no, como Falta Bien Ok A ver, saltamos Bien Y ahora ¿Cómo? ¿Puedo ir hacia el otro lado? ¿O solo cayendo? ¿Será? No creo, ¿no? Porque no Creo que no hay otro lugar ¿Por dónde puedo salir? Ah Es por aquí Ahí está Otra Otra carta Más piel Creo que aquí había Un alijo Si no me ¿Equivoco? Pues Creo que no A ver Ya haría de Jack 9 de agosto Dejo aquí esta página Para aclarar cualquier misterio En caso de que el resto De esta misión Resulte ser tan letal Para mí Como lo ha sido Para mi equipo Me llamo Jack Fawcett Partí de Cuyabá Mato Grosso El 20 de abril De 1925 Con mi padre Percival Harrison Fawcett Y mi gran amigo Raleigh Rimmel En busca de la ciudad Perdida de Zeta Soy el único Que sigue con vida Unos felinos De la selva Acabaron con mi padre Y una torpeza Mató a Raleigh Estoy extenuado Pero me niego A rendirme Mi padre Creía que estábamos Cerca de Zeta Y yo también Lo creo Así que Dejando dos tumbas A mis espaldas Seguiré avanzando Hacia el norte Con la esperanza De no encontrar También la muerte Pues ok Aquí Según yo había Un alijo Pero Como que no Parece No parece estar Estoy buscando Pero creo que no Pues Hay que regresar Entonces Ahí tenemos Otro cofre Que Pues no lo podemos Tomar todavía Y Por donde Subo Por aquí Creo Por aquí Vamos Y aquí Ah ok De regreso Después Por acá ¿Qué onda Mi Jonah? Aquí otro diario Diario de Jack 4 18 de julio Esta mañana Al despertar He visto que mi padre Retorcía con fuerza El pañuelo entre sus manos Miraba en dirección a Raleigh Con los ojos abiertos Y sin pestañear Raleigh ha muerto Hace días Que se infectaron Sus heridas Y después Llegó la fiebre De algún modo Consiguió seguir avanzando Entre ataques De sudor frío Gemidos de dolor Y desvaríos Padre intentó Razonar con él Le dijo que diera Media vuelta Que nos dejara Llevar la antorcha Pero Raleigh Fue tajante Si lo dejábamos A su suerte Moriría Así que seguimos Adelante Estábamos más lejos Que nunca De la civilización Pero nuestra estupidez Nos impulsó A seguir avanzando Hasta siempre Viejo amigo ¿Qué crees Que encontraremos En Kuagyaku? Agua corriente Estaría bien A estas alturas Me conformaría Con que no haya Aguares Recordemos que aquí Nos faltó La tumba Y el hijo Yo sabía que estaba Ahí Pero bueno Ya luego Luego volvemos Ahí avanzamos Parece que ya Casi llegamos ¿No? A Kuagyaku Por ahí se ve Y estoy viendo A ver si no hay nada Y creo que no Bien Pues hay que hacer aquí Con una casa Aquí había Bueno tengo que avanzar Pero quiero ver Que hay aquí A ver si Nos encontramos A alguien O no sé Un mapa Y solo eso Ah ok Nos dice No está esto Pues aquí nos falta La tumba El cofre Un objeto Estos dos documentos Dos alijos De supervivencia Que pues uno Estaba Aquí Y pues estos Dos murales Ok Pues está grande Esta zona A ver Avanzamos Vamos Yuna Hay una carretera Vamos a mirar ¿Qué pasa? Mierda La trinidad Agáchate Mierda Sígueme ¿Qué estás haciendo? Atrás Escóndete Eres el de logística ¿No? Eh, un momento Los tengo Espera Son aliados Pero mantén los ojos abiertos Yo me encargo Dejalo Dejalo justo ahí Asegúrate de que nada pueda pasar Quiero toda esta zona clausurada Si hay algo en este lugar Lo encontraremos Allá tres hay restos Pero creo que Pues ahorita no conviene Uy Vamos por aquí Ahí está este Toma Falta el CDI Creo que solamente no Sí ¿Qué está haciendo tu equipo? Miraré No les pagamos Para hacer turismo Tendremos que ir Por debajo Sí Sabemos que ahí Está el templo principal Debemos buscar Alguna ruina más pequeña Que hayamos pasado Por alto previamente Vale Está totalmente encajado Creo que si lo movemos Nos quedaremos sin él Tendremos que reforzar El puente Será complicado Encontrar algo Con lo que apuntó ¿Por qué no probaste El puente? Como te dije Ah, estoy seguro De que probamos El puente antes Joder No pienso cubrirte Quizá consigamos sacarlo Es posible Deja que lo piense Podemos con ellos De acuerdo Ve a la izquierda Yo me ocupo de ellos Pero Kate Escóndete Dave Sammy Serán Les dije Que probaron El puente primero Hijo de Dave Dave Uno menos Acércate Acércate Viejo Uy Oh, maldita Creo que me vieron Ahí está Ahí está Ahí está Ah No tengo el arco Voy a regresar Por 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 los restos Están Hasta acá Hasta acá Hasta acá Al final Ahí está Ahora sí Creo que aquí está Más moneditas Y ahora sí ¿Dónde estaba el otro? Creo que no está ¿No? Más restos Por aquí Ahí no hay nada Creo que puedo subir Por aquí Ok Pues subimos Uy Ni se te ocurra Podría comer un poquito De armas Muy bien Espero que no haya más Por poco Nuevo equipo Posible Asalto militar Pues avancemos Nuevo equipo adquirido Ok Se está curando Creo que prefería Cuando solo tenía la herida Ah ya Yo estoy intentando No pensar en mi espalda ¿Sabes? Mi abuela sobrevivió A un tsunami En los 60 ¿Qué pasó? Ella perdió amigos Y la familia Perdió su negocio Pero después de aquello Podía predecir Las erupciones volcánicas Las tormentas Y otras cosas ¿Qué pasó? Ahí está, flechas de juego, de juego. ¡Bien! ¡Estupendo! ¡Venga, vamos! ¿Alguna idea sobre las gemelas del enigma? Podrían ser cualquier cosa. Una pareja de movimientos, montañas, ríos... Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Pues ya llegamos al pueblo. Ahí abajo hay gente. Espero que sean amistosos. Será mejor que hables tú. ¡Ah! Hola. ¿Hay algún sitio cerca donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Vais con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ya, bueno, necesito un descanso. Acompáñadme. Perdona por preguntar tanto, pero el único hostal del pueblo es el mío. Ser precavido nunca estaré más. Por cierto, soy Jonah. A ver. Lara. Pasad. Sentaos. Carlos, tres. Bueno. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se precipitó. ¿O seas estrello? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Eh... Bueno. Volábamos muy bajo. Estamos buscando ruinas mayas. ¿Mayas? Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí. Una larga historia. Ah. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. La arqueóloga es ella. Yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad. No, a no ser que crezca en la selva. No. No me digas que no habéis visto los árboles de pescado. Uy. ¿Dónde la hicisteis? Eh... En México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto tallado. ¿Te importa si echa un vistazo? No. Adelante. Pero te garantizo que no son mayas. Mis antepasados eran incas de pura cepa. ¿Por qué no descansas un poco? ¿Estás segura? Te prometí un día libre. No le voy a decir que no a eso. Que te diviertas. Igualmente. Amigos, colegas... Imposible. No puedo llevar más cosas. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de por aquí? No. Trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. Pues una tormenta, a lo mejor es la que... La misma, ¿no? Del avión que nos derribó. A ver. Hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No. Solo pasaba por aquí. Bien. Si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. ¿Podría abastecerse antes de continuar? Gracias. Fue un placer. ¡Lo si nos vemos en el centro del pueblo! Ok, pues tenemos el mercado. Hay campamentos y todo eso. Bueno, pues vamos a ver a ver que hay. Este señor. ¿Qué dice? Llevo dos años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Hablala de De nuestra amiga, ¿no? Supongo A ver, vamos por acá A ver, tengo que ir O sea, ya, tengo que ir así Pero acá hay cosas A ver qué hay Ah, más Más restos Que ya no puedo con más Pues vamos por allá Creo que no puedo hablar con nadie Bueno, con más gente de aquí Campamento Ah, este de aquí A ver ¿Qué podemos hacer en el campamento? La aldea El epicentro estuvo más cerca del avión Pero podría haber sido mucho peor ¿Qué he hecho? Y si el terremoto sacude este lugar Cientos de personas morirán Debo hallar el modo de detenerlo Esta me convence más Aunque esta la podríamos mejorar Pero bueno Creo que también voy a escoger esto Y así Ahora tuendos Botas de estrella tardía Esto lo puedo Lo puedo fabricar Pues vamos a hacerlo Esto también A ver Y habrá habilidades Ah, tengo cero ¿Y por qué me marca así? A ver Ah, es esto Piel serpiente Ah, ok, ok Pues vamos a la misión Hablamos con este señor Si quiere conocer Kuwak Yaku Puedo ayudarla ¿Eres el guía de la zona? Sé a dónde ir Y a quién no acercársele Ya veo El mejor pescado Es el del muelle Obvio El licor de cerdo Tiene los mejores tacos Pero la cerveza está caliente Lo tendré en cuenta Y Omar Aléjese de ese tipo No necesita sus problemas Cree que puede venir a la ciudad Y tomar lo que quiera Vale Bueno, abriré bien los ojos Para no meterme en líos Ojos bien abiertos Ah, una misión El campamento Una misión Misiones secundarias Pues vamos primero A la principal Y Ya después Hiremos a la secundaria Pues a lo mejor Primero tendremos que hacer la secundaria Me imagino Me encantaría sacar Estos ladrones De aquí Bueno, pues vamos a ayudarle A este señor F ¿Va todo bien? No Todo está mal Como siempre Estos saqueadores Vienen a la ciudad Nos contratan Para desenterrar Nuestras propias reliquias No nos pagan Un salario digno Y luego se van Y luego se van Y se llevan los beneficios Todos estamos desesperados No hay trabajo Desde que por venir se fue Somos blancos fáciles Eh, imagino que la tormenta No ha ayudado Lo poco que teníamos se fue O está bajo el agua Ya no sé qué hacer Tengo experiencia Con esa clase de gente Quizá pueda ayudar No sé de qué servirá ¿Cuál era tu nombre? Lara Soy Víctor Si quieres hablar con Omar El director ejecutivo De robos y saqueos Está allá Gracias Ten cuidado No le gusta que lo desafíen Pues Hay que hablar con Omar Omar ¿Quiénes? ¿Busca trabajo? Eh... Qué mala suerte Ya tenemos gente de sobra Ahora Marco es el responsable De recursos humanos Así que... Ah, sí, gracias ¿Dónde puedo encontrarlo? En el bar ¿Dónde sino? No he cambiado de opinión Bueno, a ver Vamos al bar Creo que esto es Un diario O algo así He estado investigando Y creo que podríamos montar Una pequeña refinería Esto requiere mucho trabajo Y no puedo hacerlo Por mi cuenta Tendremos que construir Un tanque De mil litros De capacidad Para ello Podríamos usar El casco del barco Hundido en el río ¿Algún voluntario Para la misión De rescate? Tendremos que configurar Un sistema Para recoger el crudo ¿Quién quiere ocuparse De la brigada de cubos? En cuanto tengamos Todo listo Podremos producir Diesel Keroseno Y petróleo El suficiente Para que vuelen aviones Y con el tiempo Incluso obtener beneficios Vamos a salvar A ver A ver No quiero problemas No quiero problemas Estoy buscando trabajo ¿Trabajo? Ah, sí, sí, claro ¿Entonces Eres Marco? Dígame que Omar No le envió Para molestarme Como alguno De esos animales Lastime a mi hijo Yo... Marco No estoy con Omar Créeme ¿Qué le ha pasado A tu hijo? Como me golpeé La rodilla Omar puso a Pablo A reemplazarme En la excavación Dijo que como estoy A cargo de recursos humanos Es mi trabajo Buscar un reemplazo O... Si no, obligaría A tu hijo a trabajar Sí Me preocupa Que retenga a Pablo Allá Aunque yo lleve a alguien Bueno Menos mal Que has contratado A alguien ¿Usted De verdad Haría eso? No queremos Decepcionar al jefe ¿No? Gracias Si ve a Pablo Por favor Dígale que estoy aquí No tengo suficiente espacio Para eso La multitud enloquece Vaya tumulto El que se formó No vienen muchos turistas Por aquí No lo soy Turista Me refiero Soy investigadora De todos modos Ojalá hubiese visto Este lugar hace 20 años En auge Vibrante Lleno de vida Y de optimismo Hacia el futuro Optimista Más como crédulo ¿Qué pasó? Por venir Fue lo que pasó Una petrolera Grande Fuera de Lima Vinieron Se ganaron A la gente Les dieron trabajo A todos Incluso Iban a construir Condominios Al otro lado del río Hasta que todo Se vino abajo La crisis del petróleo Ahora nos arrastramos En las obras Que dejaron Lástima Que no sea turista Ellos traen dinero Los investigadores Se lo llevan Este pueblo Estuvo una vez Bajo el ala Y la atención Del cóndor Pero dejamos Que el águila Lo ahuyentara Creo Que no lo entiendo Yo tampoco Nos perdimos En nuestra búsqueda Pensé que seríamos Más felices Con monedas En los bolsillos Pero el águila También se llevó eso Águila No sé por dónde Es La misión secundaria No sé si por ahí No Pero vamos a seguir Pustando por acá Creo que es por aquí A ver A ver Una plegaria dedicada a su pai Dios de la muerte Dios de la muerte Y señor de Ucupacha El inframundo inca Le suplican que acuda Con sus legiones de demonios A este sitio Donde los lugareños Lo honrarán Con poemas escritos Ensalzando su grandeza O con ofrendas O con ofrendas de comida Y bebida Mostrándole el respeto Que merece Los lugareños imploran Que se lleve solo A aquellos que necesite Y que no dañe Innecesariamente A otros de su comunidad ¿Qué es eso? Oh, Dios mío ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Estás bien? ¡Me perseguirán! ¿Eres Pablo? Sí No pasa nada Me envía a tu padre Está con Abby Ve con él Yo me ocuparé De esos tipos Gracias Muchísimas gracias Fuera Rayos No le dame a tiempo Pero bueno Hay que ocuparnos De Estos saqueadores Que estaban persiguiendo A Pablo Eh Eso no suena bien Oh, maldita sea ¿Qué demonios le pasa? Antes nos traía A diez personas Por semana Yo creo que es culpa De su hermano Siempre habla De sindicatos Y de justicia Bla, bla, bla ¿Valen la pena Los hallazgos? En el mercado negro Sí Es cierto Casi un 100% De sobreprecio Sea cual sea Mierda Estoy harto De cubrir A esos idiota Maldito Chisme inútil Estamos sufriendo Bajas Recibido Hay que averiguar El generador Ha vuelto a estropearse Joder Uno menos Recibido Uy, nos van a ver Nos van a ver Maldito generador ¿Por qué enemigos? Ya me vieron maltecer No creo que haya más Así que Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? O a lo mejor Si hay más Pero ¿Dónde están? ¿Están ahí arriba? Me van a ver ¿Me van a ver? Aquí tengo a dos Ah, no me lo creo Avanzando para franquearla Ahí está Bien Bien Y aquí hay gente que hay que salvar, ¿no? Me imagino Recoged vuestras cosas Y volved a la aldea Tome No es mucho Pero compartimos lo que tenemos Gracias por todo Bendiciones Pues creo que ya tengo que regresar Pues creo que ya tengo que regresar Todo lleno Y pues supongo que es por acá Ahí está Ahí está Ahí está Este cuchillo de plástico Este cuchillo de plástico No es Cuchillo de plástico No es Y No es No es No es No es ¿Qué pasa? ¿Lo viste? A Pablo. Sí, iba corriendo a casa de Abby. Bien, espero que esté bien. Nunca lo había visto por aquí. Acabo de venir, pero no me quedaré mucho. Señorita Ortiz, gracias por su investigación reciente. A partir de las muestras que nos facilitó, hemos calculado el índice de calidad del agua, ICA, de los emplazamientos ribereños próximos a la aldea de Kuwakyaku. Los resultados indican que dichos emplazamientos tienen un índice de calidad de agua malo. Los resultados de este estudio revelan impactos a gran escala, entre los que se incluye la sedimentación, la contaminación química y la contaminación por metales pesados. La turbiedad y los sólidos totales superan los límites medioambientales. El agua de turbiedad elevada, agua sucia, oscura, no se puede usar como agua potable. Además, el elevado nivel total de sólidos significa que tampoco puede usarse para canales de riego, pues dañaría las infraestructuras. Es muy probable que cualquier pesca de subsistencia practicada con anterioridad deje de poder efectuarse en los emplazamientos afectados, lo que tendrá un impacto negativo en la vida de los lugareños. De forma similar, el pH indica un nivel de alcalinidad elevado, así como la presencia de carbón orgánico disuelto. Estos parámetros señalan cierto nivel de contaminación química en el río. El pH alcalino, agua dura, es corrosivo y puede dañar las tuberías y la ropa. Los elevados niveles de fluoruros del agua suponen un riesgo de enfermedades tales como fluorosis dental o esquelética. La presencia de bacterias patógenas como la salmonela también representa un riesgo sanitario inmediato para la comunidad local. Vamos a entregar la misión secundaria. No, niña. Vamos. Pablo me dijo lo que hizo. No, no sé qué decir, solo gracias. De nada. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. A veces el coraje de una persona puede contrarrestar la cobardía de muchos. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud. ¿De verdad no quieres dársela a Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. ¿Y usted cómo es que se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. Muy bien. Y aparte nos dieron algo de oro. A ver qué nos dice. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. Pues misión secundaria completada. Y vamos al campamento. A ver. ¿Cuál será esta? ¿O será esta? Bueno, no sé. Y regresamos a ver los puntos de habilidad. A ver qué podemos conseguir. Vamos a ver. Yo creo que este podría estar bien. O mejor este. ¿Qué? Y... Menos daño al caer de lugares. Este cuesta dos puntos. Pues creo que este. Pues bien. Yo creo que... Voy a dejar el episodio hasta aquí. Ya tuvimos la oportunidad de... Salvar a Pablo de los saqueadores. Le hicimos un favor... A Marco, el papá de Pablo. Y pues logramos llegar aquí a Kuwak Yaku. Y pues espero que les haya gustado. Y pues nos vemos... En el siguiente episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!